Estamos hablando de un mito histórico, salá un mito histórico obtenido por este lado a los chorizos de Felicia. En la República Argentina, vamos a ser, yo encuentro una sola manera porque quiero decirles a todos estos años felices que trajeron felicidad al pueblo en esta década ganada fueron elegidas como heridas para la felicidad del pueblo, pero no fueron heridas fáciles para el gobierno. Por cada herida, por cada decisión, un ataque. Cuando él decidió pagarle al fondo monetario... Y por este lado podríamos poder adherir a buen argentino cantando lo del pueblo, lo que es del pueblo, ¿no? Cuando el Mar del Plata le dijo, no, a Larga, junto a otros patriotas como Lula, como Chávez... Queridos compañeros y amigos, Hugo Chávez... Ese es el corazón de nuestro pueblo también... Y así sale el producto elaborado de la TN2... La Felicia en exclusivo... Hay un estiver con nosotros mismo newspapers... De recuperar los votos... De recuperar los votos... Ystein las hjälptesar cuando salga a B... Recuerdos... Ruan.pl.com Corridacampiarias... Corridacampiarias... Ni gobierno, doctor... Para outlook... Youtube... A ver que para que las sirva cosas que te sonem... Para que hagamos cosas que perjudique lasciones... Cerramos chicos